Adel Mali ...hace un mes que desapareció Mohamed... ...ha sido un mes de esperas... ...de persistencia... ...aguantando, soportando, de dolor... ...y hace dos días... ...se tiene una noticia que se llevaba precisamente esperando... ...desde el pasado diciembre... ...esa noticia de cuando ya por fin se conoce... ...ese presunto asesino, ese hombre... ...en cierta medida consigue aliviar algo... ...sí, por una parte hemos descansado... ...pero por otra parte... ...estamos dolidos... ...porque hemos perdido un hijo... ...ahora mi hijo tenía ocho años... ...y cada vez que pase un año... ...pues diré, el Mohamed ya tendrá nueve años... ...pasan diez años, diré que el Mohamed tendrá diez años... ...total, nunca se olvidará... ...¿me entiendes?... ...mami sigue presente y siempre va a estar presente... ...aquí en esta casa... ...en el barrio... ...entre los vecinos... ...hay más dolor ahora... ...que ya... ...ha pasado la tormenta... ...que durante este mes de espera... ...sí... ...se es más consciente ahora realmente de esa pérdida... ...sí... ...hay más dolor porque los niños han empezado el colegio... ...y... ...y ven los niños de ir al colegio... ...y dice, mira... ...nuestro hijo ya... ...tendría que ir al colegio... ...y vienen los amiguitos... ...y en fin... ...te entramos al recuerdo, ¿me entiendes?... ¿Cómo habéis vivido este mes?... ...desde que se con... ...desde que sois conscientes... ...desde que se conoce... ...esa trágica noticia... ...ese 18 y 19 de diciembre?... ...fatal, pensando... ...porque estábamos... ...tos los vecinos mirándonos uno a otro... ...porque éramos... ...sospechosos... ...como aquel que dice... ...porque dice, a lo mejor es un vecino... ...a lo mejor el vecino de abajo... ...pero cuando... ...cuando ha salido esta noticia... ...que han detenido este... ...este asesino... ...no hemos quedado tranquilo... ...porque es fuera del barrio, ¿sabes?... ...por eso no hemos quedado tranquilos... ...en un primer momento del Mali... ...tú saliste a defender... ...que... ...que no era... ...una persona cercana... ...ni a la familia... ...lo defendisteis... ...pero aún así... ...siempre me estás diciendo que... ...en el fondo esas sospechas estaban... ...porque de hecho... ...las primeras investigaciones... ...la línea iba por ahí... ...si... ...al final... ...cuando pasa tanto tiempo... ...pese a que has dicho... ...que confiabas... ...en... ...en... ...la investigación... ...y en que tenías... ...confianza y seguridad... ...eh... ...empieza a haber incertidumbre... ...empieza a desconfiar... ...de los que tienes alrededor... ...te preguntabas... ...si podías ser tu vecino de al lado... ...o... ...o el de enfrente... ...incluso algún familiar... ...sí... ...eh... ...entre vosotros... ...entre los vecinos... ...cuál era el ambiente... ...que se... ...que se respiraba... ...que se ha respirado durante este mes... ...de diciembre y enero... ...pues... ...fatal la verdad... ...porque... ...tol el mundo preguntando... ...y preguntando a uno a otro... ...¿tú dónde estabas?... ...¿qué hacías ese día?... ...¿qué hora saliste?... ...total... ...preguntando... ...y... ...porque?... ...sospechaban, ¿sabes?... ...de uno a otro... ...a mí me han llevado a la policía... ...a mí me han preguntado... ...a mí me han dicho... ...¿qué hora saliste?... ...y yo preguntaba también... ...¿tú qué ahora saliste?... ...¿tú qué hora saliste?... ...porque... ...¿qué... ...que estabas jugando al fútbol conmigo?... ...¿porque... ...porque... ...porque lo dejaste solo?... ¿Me entienden? Las en paranoia. Pero cuando han detenido este, todo el mundo ha descansado. El barrio entero ha descansado. Un alivio. Y todo el mundo ha venido a mi casa. ¿Sabes? Contento. Todo el mundo contento. Porque está fuera del barrio. Porque si habría sido del barrio, no veas, ¿eh? Al final termina señalado el barrio. Al final termina señalado el barrio. Todo el mundo se ha quedado tranquilo y contento. De verdad, ¿eh? Resulta que a esta persona no era del todo desconocida. Había tenido trato con vosotros. ¿Eso duele más? Duele porque él venía aquí en los pisos verdes a traer chucherías a los niños. Venía con un monopatín. Compraba chucherías y se las daba a los niños. Y jugueteaba con ellos. Y hablaba con ellos. ¿Me entiendes? Entonces te duele, ¿sabes? Te duele que una persona trata bien los niños y después mira lo que le hace. Me lo ha dicho un niño. Me dice, el que ha matado al Mohamed nos traía chucherías. Me lo dio un niño. Me dice, nos traía las chucherías en los pisos verdes. Venía con un monopatín. Tenía un monopatín grande. Venía con un monopatín. Compraba tres, cuatro euros, no sé cuántas chucherías. Y le daba a los niños y empezaba a hablar con los niños. Se quedaba hablando con los niños. Sí, se quedaba hablando con los niños. Entonces, ¿sabes lo que ha pasado? Mi hijo ha confiado en él. Como ha empezado a venir frecuentemente y traen de la chuchería, entonces mi hijo se ha confiado. Y yo solo estaba diciendo, le digo, hijo, cuando alguien te dice, vente conmigo o algo, no vaya con nadie. Y él le cogió confianza, me parece, con él. Y ese tío, ese asesino, ha querido abusar de mi hijo. Y mi hijo, el pobre, ha luchado. Ha luchado, por eso ha recibido esos golpes y ha muerto. Porque ha resistido, ¿sabes? Porque me lo han dicho. Era un niño fuerte. Era un niño fuerte y ha luchado por su vida, ¿sabes? Por eso ahora está en el cementerio pobre. Bueno, mi hijo está con Dios y ese va a pagar lo que tenga que pagar. La ley, la ley no perdona. La ley no perdona. ¿Qué le piden a la justicia? La justicia, que ese no salga de ahí. Que se quede ahí encerrado porque he escuchado comentarios que él ha abusado de otro niño más. Antes de hacer esto, abusó de otro niño más. Y este no debería estar en la calle. Debería estar adentro porque tenemos... Yo soy... Ya tengo niños mayores. Gracias a Dios. El 14. Pero hay niños chicos en el barrio. Y puede... Y puede pasarle algo, ¿sabes? ¿Crees que si hubiera habido más seguridad no hubiera pasado eso? No había luz. Cuando le pasó eso a mi hijo no había luz. Ni había cámara. Solamente la cámara de los pisos verdes. El que ha cogido a ese hombre. El que mató a mi hijo le cogió la cámara. Pero no se le veía bien. Pero si tuviese una cámara cerca, la habría cogido bien. Y con la luz, más todavía. Habría enfocado más la luz. Pero ahora han puesto luces. Ahora mismo, ahora... Ahora han puesto luces. Pero antes no había luces. Pero si tuviese seguridad, yo creo que no... O que habría pasado. Pero no habría tardado tanto la policía de investigar. Habría salido bien enfocado. En la cámara. Se lo hubiera cogido antes. Lo habría cogido antes. Por eso han tardado mucho. Pero aún así, se lo agradezco a la policía. Y a la guardia civil. Y a la policía local. Han estado toda la noche buscando conmigo al niño. Se lo agradezco y... ¿Qué voy a decir? No tengo palabras. Que tienen un mérito. ¿Saben? Han hecho un buen trabajo. ¿Se sentía arropado? Sí. Sí. Me he sentido bien. Me he sentido... Arropado porque... Me han ayudado. Todo este mes... Han trabajado... No han cogido vacaciones ni nada. Ni las navidades ni nada. Han estado trabajando... Fuertemente. Hasta que han conseguido coger el asesino. Se lo agradezco. Muchísimas gracias. Desde entonces, durante todo este mes, durante todos estos días... Realmente hay que pasar por aquí, por la puerta de tu casa y... Llegan visitas. Sí, mira. Muéstrate cariño como tu amigo Alfonso. Mira, yo tengo buenos vecinos aquí. Portón 1, portón 2 y portón 3. Tengo buenos vecinos. Toda esta zona de aquí, tengo muy buenos vecinos. Me han estado apoyando en todo. Y... También tengo un amigo mío que tiene una hamburguesería. El Jali. Hamburguesería Nabil. Me ha ayudado. Me ha apoyado. Me ha arropado. De verdad, muchísimas gracias. Se lo agradezco un montón. Se lo agradezco un montón. Y a mis hermanas. Y a mis hermanos. Tengo una hermana que está en Londres. La pobre no ha podido venir. Pero vendrá cuando coja las vacaciones. Porque está trabajando en un colegio de niños chicos. Porque ha empezado el colegio y eso. Y en fin, cuando ha pasado esto... No ha podido venir. Ahora vendrá la semana que viene, si Dios quiere. Y le mando un saludo también. Y... Y mis hermanas que vienen aquí todos los días para que... Para que ayude a mi mujer. Le regalan la merienda. En fin, cuando viene la gente. ¿Me entiendes? Porque no paran de venir gente. Los vecinos. Mis amigos. Que me conocen. Que me conocen. Mi amigo Alfonso que... Que me conocen muchos amigos. De toda la vida, ¿no? De toda la vida. He estado apoyado. Gracias a Dios. He tenido buenos vecinos. Mis hermanos. Mis hermanas. Mis amigos. Mira, mi amigo también ha venido a verme. El pobre. Y ha estado en la UCI. Ha salido de la UCI. Y ha venido directamente a verme. El pobre. ¿Qué piden para este hombre? Para el asesino. Que no salga de la cárcel. Que esté en la cárcel. Como está la negra esa que... Porque esto es una cosa parecida. Como la negra esa que mató al niño al pescaíto. Lo mismo. Lo mismo. Que no salga de ahí. Que no salga a amar la vida de ahí. Porque si sale. Pues problemas va a tener. Mira, yo... Yo no le voy a hacer nada. Dios está arriba. Y la ley. Para eso está la ley. La ley le va a condenar. El juez le va a condenar. Lo que tenga que condenarle. Pero yo... Ni tocarle. Dios está arriba. Dios le va a castigar. Dios le va a castigar. Arriba. Y aquí le va a castigar la ley. La justicia. Solamente pido justicia. Yo... ¿Cree que se ha hecho justicia? ¿O que se está haciendo justicia? Se está haciendo justicia. Se está haciendo justicia. Sí. Se está haciendo justicia. ¿Acaba de empezar o está terminando? No, acaba de empezar. Acaba de empezar la justicia. ¿Y a partir de ahora? Va a haber justicia. ¿Descansará? ¿O medio descansará? ¿Yo? Sí. ¿No le va a descansar nunca? Yo voy a descansar por una parte. Por una parte porque va a haber justicia. Y por otra parte en mi mente recordaré a mi hijo. Lo recordaré siempre. Porque eso nunca se olvidará. Nunca se olvidará. Del mal y ya vamos terminando. Si le tuviera que decir ahora mismo algo a Mohamed, ¿qué le diría? Yo le diría... Espérame. Espérame que yo también voy a morir si Dios quiere. No sé si hoy o mañana. Eso lo sabe Dios. Hoy o mañana o pasado. Que me espere porque yo también voy hasta con él. Porque mi hijo es un pajarito del cielo ahora. Como aquel que dice. Me estará esperando. Me estará esperando en el cielo para meterme en la gloria. A mí y a mi mujer. Muchas gracias por atendernos. Nada, señora. Y todo nuestro pésame, cariño y condolencias de todos los compañeros. Gracias por ver el video.